Música Amigos, recién saliendo de unas lluvias que no fueron previstas por nadie, porque no se suponía que, bueno, que cayeran tantas pulgadas de agua como las que cayeron aquí en el condado de Gilboro y en muchos condados del área de la bahía de Tampa. Yo tengo hoy un invitado especial, al señor Luis López, que vamos a estar hablando de a quién le corresponden las responsabilidades. Pero antes de presentarlo oficialmente a él, vamos a ver este pequeño paquete. Adelante, este reportaje. Música Estos no son ríos, ni tampoco barcos. Son carros y son las calles del condado de Gilboro en Tampa, Florida. Quizás sea este el momento de preguntarnos qué están haciendo nuestras autoridades, el gobernador Rick Scott, el vicegobernador López Cantera, el alcalde Bob Butthorn y los concejales de esta ciudad para solventar esta situación. ¿Te lo has preguntado tú? Yo, por mi parte, ya lo hice. Música Y esto no eran fotos de un país subdesarrollado, señores. Estas eran fotos de un país desarrollado, la primera potencia mundial. Aquí tenemos al señor Luis López y le damos la bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Quien tiene las responsabilidades. Vamos a empezar. ¿Cuál es el costo? Más o menos el costo, ya tú me dijiste el costo, pero vamos a explicarle a la gente lo que le va a costar esto al condado. Bueno, una de las cosas que sucede con el primero, no se esperaba jamás. Pero no teníamos que estar preparados, porque estas son las promesas electorales que ellos nos hacen. Cuando elegimos concejales, hace unos cuantos meses, lo primero que ellos nos prometieron era arreglar las calles, los desagües, que esto iba a estar mejor, que aquello iba a estar... Entonces, han pasado ya seis meses desde esa elección. Y mira, esto fue la primera prueba que no han cumplido sus promesas. Bueno, pero eso, la retórica política siempre existe, ha existido, y eso ha sido de toda la vida, ¿no? Ahora, tuvimos una circunstancia donde cayeron más de 12 pulgadas de lluvia en ciertos sectores. Eso quizá en algunos lugares nunca había pasado en la historia de la Bahía de Tampa. Bueno, yo llevo 20 años aquí y nunca lo había visto. Pero definitivamente los sistemas de recoger agua, los sistemas de alcantarillado, todos tienen 40, 50 años, y nunca se han puesto al día. Hay varios proyectos que están ahora trabajándose. Yo sé que en el condado de Hillsborough hay uno que ya se inició, donde se van a invertir cerca de 250 millones de dólares, precisamente para poner al día todos esos sistemas de desagüe. Leí en algún lado que la ciudad de Tampa tiene que invertir otros 200 millones para la infraestructura. ¿Cuánto va a costar estas inundaciones? ¿Cuánto va a ser el costo aproximado de estas inundaciones? Sin contar lo que la gente va a tener que pagar para reparar sus casas. Bueno, definitivamente no hay una cifra estimada, pero yo creo que van a ser cientos de millones de dólares. Claro, es bueno que aquel que es dueño de casa y está pagando una hipoteca debe conversar con su seguro para ver hasta dónde el seguro puede ayudarle. Aunque es muy importante aclarar que los seguros no cubren, en la mayoría de ellos no cubren inundaciones. Que tú se lo tienes que agregar. Correcto. Cuando a ti te dicen que estás pagando una hipoteca, tú dices, bueno, ahí viene el seguro, viene esto, pero no el seguro contra inundaciones. O sea que también por esa parte nosotros tenemos un gasto. Bueno, definitivamente van a haber unos y los que no tienen su casa asegurada, pues simplemente tendrán que recurrir a los servicios sociales del gobierno y ver qué pueden conseguir ahí. ¿A quién podemos señalar? ¿A quién le podemos exigir nosotros que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, la presión existe primero en los concejales de cada una de las ciudades. En el área de Hillsborough, pues Plan City, Tempoterras y Tampa. Con relación al condado, ir a las audiencias públicas de los comisionados y presentar su queja. Pero hay que hacerlo de forma masiva, porque los políticos solo responden a la presión política. Ejemplo. Claro, porque ahí está su puesto colgando. Exacto. Ejemplo, anoche hubo una reunión donde el gobierno del estado quiere convertir la 275 y quiere encontrar una serie de pegajes. En otras palabras, quiere usar la 275, tiene que pagar. Pero anoche se aparecieron cerca de 500 personas a protestar en contra de ese gasto adicional. Pues mira, cuando los políticos observan esa presión de parte de la comunidad que se une a decir no, ellos piensan dos veces las cosas. O sea que todavía eso tampoco es oficial. Tampoco, no. Y yo creo que después de la reunión de anoche tienen que pensar mucho en lo que van a hacer, porque hubo una gran participación de la comunidad. Y lo mismo con esto. Todo esto no recae también sobre la cabeza del gobernador Rick Scott, porque estaba él en Pasco viendo los estragos de estas lluvias. Esas son también parte de sus promesas. O sea, mantener a los floridanos viviendo lo mejor posible. Pero si esto no es ni la primera ni la última vez que van a caer 12 pulgadas, esto puede volver a suceder. Ya vimos esto. Entonces, el gobernador como cabeza de familia no tiene ahora que empezar a jalar cuerditas y a decir, epa, ¿qué estás haciendo tú ahí? Bueno, el gobernador tiene la responsabilidad final de todo lo que sucede en este estado. Eso es como tu papá, lo que hagan los nietos o lo que hagan los hijos, pues van a llamar al cabeza de familia para decirle lo que los niños hicieron en las casas del barrio. Pero por otro lado, ¿cuándo hemos tenido 100% de confianza en un político? Eso no, no, o sea, las cosas se demuestran con obras. Y a veces la retórica y la palabrería con tal de uno mantenerse, pues convence a mucha gente. Y es lo que le funciona. Cuando en realidad, pues, las prioridades quizás en la cabeza de los políticos no es la misma. Quizás están llenas de buenas intenciones, pero hay mucha manipulación interna. O sea, los políticos que son novatos, que fueron elegidos por primera vez, van a enfrentarse allí a una serie de compañeros de trabajo que son unos... Aquí tiene nombre y apellido. Guido Maniscalco o Guido Maniscalco es la primera vez que ejerce un puesto político. Vamos a ver, esta es su primera alta presión. Vamos a ver cómo él va a poder manejar esto a los pocos meses de haber sido elegido como uno de los más jóvenes y como primerizo. Esto es un parto primerizo para él. Esto fue un parto, como quien dice, a force. Y tiene que buscar la forma de poder adelantar su causa para los residentes de su distrito frente a estos lobos viejos que están ahí. No es tan fácil. La experiencia política que tienen muchos que llevan muchos años allí, pues se acostumbran a que se imponga su voluntad debido a ese montón de tiempo que llevan allí juntos. Y lo que llega... El político más viejo que está ahí, vamos a nombrar los nombres y apellidos, es el señor Charlie Miranda. Charlie Miranda. Pues una institución ya en el gobierno. Sí. Ha ejercido puestos políticos durante mucho tiempo, ha sido elegido, reelegido. Inclusive ya en el Distrito 6 no se podía reelegir más y se cambió para el 2 y volvió a ser elegido. Y fue interesante que mencione a Charlie porque hace muchos años él estaba proponiendo un proyecto de mejora para tratar precisamente con la situación del agua en la ciudad. Bueno, pues quizás este sea el momento ideal para Charlie Miranda para hacerle mención nuevamente a ese proyecto que él tenía y quizás esto le permita a él seguir en otra elección más. Luis, nos tenemos que ir... Con mucho gusto. El mensaje final para las personas, ¿dónde tienen que ir a la hora de hacer el reclamo? ¿Cómo podemos hacer para estar al pendiente de todas estas reuniones? Tienen que llamar a las oficinas de servicios sociales de su ciudad si viven, por ejemplo, en Tempo Terra, en Plan Ciro o en Tampa o directamente a cualquiera de las oficinas de los comisionados del condado de Hillsborough para que hablen en su petición y lo orienten. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis López. Gracias por todas estas aclaraciones.